Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Chivas visita al equipo de Atlético de San Luis En la segunda jornada de la Liga MX Cracks, déjenle ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Chivas Vincerá al San Luis También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios ¿Desde qué ciudad o desde qué país? Es que apoyan al equipo de Chivas Vamos a darle Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido Les sugiero que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países Este partidazo amigos no será transmitido Así que cracks, si tú no te lo quieres perder Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Eso y muchísimas cosas épicas pasarán en este video Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Atlético de San Luis En la segunda jornada de la Liga MX Así es amigos, estos dos equipos se enfrentan Y es que como recordaremos Tanto Atlético de San Luis como Chivas Vienen de ganar su respectivo partido En la jornada número 1 Así que te pido que dejes un buen like Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas Los rojiblancos Como recordaremos amigos El equipo de Chivas no juega muy bien que digamos Pero viene de vencer al equipo de Rayados En la jornada 1 En la jornada inaugural Así es amigos Y es que como recordaremos el sábado pasado En cancha del estadio PVA Las Chivas 1 a 0 al equipo de Monterrey Y es que amigos, Alexis Vega le dio la victoria Al Guadalajara al minuto 47 Con tremendo golazo Así es amigos El equipo de Chivas en ese partido Terminó el juego con 10 hombres Debido a la polémica expulsión Del Tiba Sepúlveda Al minuto 78 El equipo de Rayados Tuvo la oportunidad de empatar el marcador Ya que tuvieron un penal a su favor Al minuto 85 Pero Germán Berterame Se lució y paró el penal Y ahora amigos El equipo de Guadalajara Buscará hacer la misma hazaña Pero ahora en cancha de San Luis Por otra parte amigos Tenemos al equipo local El equipo de Atlético de San Luis Como recordaremos Viene de enfrentarse al equipo de Necaxa En cancha de los Rayos Así es amigos En esa ocasión El equipo de San Luis Se puso al frente En el segundo tiempo Al minuto 63 Con gol de Sanabria Al minuto 67 Ya iban ganando 2 a 0 Pero poco después El Necaxa Se hizo presente en el marcador Y bueno El marcador terminó Quedando 3 a 2 Con gol de último minuto De Sabin Merino Al minuto 89 Por parte de Atlético de San Luis Amigos En la tabla general El equipo de Guadalajara Se encuentra en la quinta posición Con 3 puntos Mientras que el Atlético de San Luis Amigos Se encuentra en la tercera posición Con 3 unidades Personalmente amigos Pienso que el equipo de Chivas Repetirá la dosis Que le aplicó al Monterrey Y buscará sacar el triunfo A domicilio En cancha del estadio Alfonso Lastras Sumando así Su primera victoria De este torneo Y bueno cracks El partidazo Entre Atlético de San Luis Y el equipo de Chivas Lo podrá seguir Única y exclusivamente Por la señal de ESPN Y por la señal de ESPN 2 Y dará inicio A las 7 de la noche Hora del tiempo El centro de México Y en Estados Unidos Dará inicio A las 5 de la tarde Hora de California Para que ustedes amigos No se lo pierdan Amigos No olviden apoyarnos Con su buen like Y bueno Sin más que agregar Nos vemos Para un próximo video Amigos En la sexta posición Encontramos a San Luis Con 3 puntos Después de vencer 3 a 2 A los rayos Del Necaxa En la posición Número 4 Encontramos a Pumas Después de vencer 2 a 1 Al equipo de Juárez Y en la quinta posición Encontramos a las Chivas Con 3 puntos Después de vencer A domicilio Al equipo de rayados 1 a 0 En la sexta posición Se encuentra el Cruz Azul Con 1 unidad En la séptima Tijuana Con 1 unidad Y en la octava Se encuentra El equipo de Querétaro Con 1 punto Y en la novena Amigos Se encuentra Las Águilas del América También con 1 punto Y en la clavar Con 1 unidad De lalia De lauda De la continua Viva De la última De la mañana La última No 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!